Aquí Tiz, estamos en un nuevo video para el canal y en este caso les traigo sobre la nueva actualización que hubo en diciembre. Esta actualización es como... Yo pensaba que iba a ser un poco navideña, pensaba que iban a agregar outfits navideños y me sorprendió mucho la verdad que no fue así, pero bueno. Agregaron dos atuendos nuevos. Este es el primero que se llama casual y es el 2. Este está muy bonito la verdad, me gustó la falda, solo que me hubiera gustado que estuviera un poquito más corta, pero aún así creo que está bastante bonita y en los diferentes colores también se ve muy bien. Y esta es la segunda prenda que en lo personal me gustó más que la primera. Este con su chaqueta arriba del vestido me gustó muchísimo, le da un toque muy especial y es mi favorita como les digo. También déjenme en los comentarios qué les pareció y cuál les gustó más. Aquí en cabello no nos agregaron nada y en glaze creo que nos agregaron unos lentes. Y aquí tenemos los tres nuevos gorros que hay. Este es como más para cuando hace más frío, pero creo que se ve muy bonito con diferentes colores. Y este es el segundo que no teníamos algo así y también es muy bonito y creo que sí lo usaría. Y por último también tenemos este de patito que se ve súper tierno. Y por último este gorrito que es como francés. Y este fue mi favorito, creo que se ve súper bonito y es el que más usaría. Y eso fue todo lo que nos agregaron de chica. Díganme cuál fue su favorito. Y ahora vamos a ver qué agregaron de hombres. Aquí en chico nos agregaron tres outfits diferentes. Este es el primero y de hecho los outfits de hombre me gustaron mucho más que los de las mujeres. Este se ve súper bonita con la chaqueta y todos los colores también se ve súper genial. También aquí nos agregaron otro y es este. Creo que de todos este fue el que menos me gustó por el detalle del gorro. Pero creo que aún así hicieron bien en agregar más ropa para chicos. Y este es el último y es mi favorito. Me gustó muchísimo que hayan puesto como que la chaqueta encima de una sudadera. Eso le da el toque y se ve muy bonito así como de estilo de mezclilla. Y esta sin duda es mi favorita y la que más voy a utilizar. Aquí en cabellos no nos agregaron nada y aquí en accesorios son los mismos. Son los mismos gorros que de las chicas. También me hubiera gustado que agregaran un poquito más de variedad. Pero aún así se agradece que nos hayan agregado nuevos objetos. Y eso fue todo lo que nos agregaron de chico y de chica. Y ahora vamos con la de los niños. Bueno, ya estamos aquí con los niños. Y vamos a ver por qué nos agregaron dos prendas diferentes. Esta fue la primera y es mi favorita porque me pareció súper tierna. Y me gustó muchísimo. Esta es la segunda prenda. Este es como el que nos agregaron en las chicas. Y aquí de prendas de niño también nos agregaron dos nuevas prendas. Esta es la primera que es como la que vimos también con el chico. Y esta también me gustó muchísimo. Creo que la ropa de los niños está mucho más bonita. Y estas son las prendas y me encantaron la verdad las dos. Se ven súper bonitas con los diferentes colores. Y vamos a ver qué accesorios nuevos nos añadieron. Aquí en ítem nos vamos a ir a donde dice props y en donde está alt. Ahí vamos a buscar hasta abajo porque siempre que hay nueva actualización aquí aparecen todas las cosas. Entonces vamos a ver las cosas nuevas que hay. Voy a empezar poniéndolos desde abajo hasta arriba creo. Aquí tenemos como que un honguito. Y de hecho creo que solo son hongos gigantes. Pero como que saltan y se ven graciosos. También nos añadieron unos pequeñitos pero me parece que hacen daño. Y de hecho si algunos de estos hongos hacen daño. Y si te los acercas como que te empiezan a disparar como aquí. Y también te pueden matar y explotan. Y están súper raros la verdad. Sí me sorprendió muchísimo que hayan añadido hongos. Y pueden ver que aquí me están atacando todo el tiempo. Y es lo que no me gustó. Que se la pasan atacándote si los pones. Y aquí vamos a poner más hongos a ver qué pasa. ¡Gracias! ¡Gracias! Y después de ver los hongos vamos a ver las cosas que añadieron de bolsos. Este es el primer bolso. Y este es el segundo. Y este es el tercero. Este creo que combina mucho más con esta ropa que traemos ahorita. Y pues este es más chiquitito. Y todos me gustaron la verdad. Pero como les digo me hubiera gustado que añadieran más cosas aún de navidad. Y aquí en esta oficina que está enfrente del hospital. También hay cosas nuevas. Lo primero es que cuando entramos podemos ver que hay personas ya aquí. Antes no había personas y estaba todo vacío. Entonces sí me parece bien que hayan añadido personajes nuevos. Y no sé por qué pero como que se me buggeaba la falda. Y pueden ver que desaparecía. Eso está raro. Creo que deberían de arreglar ese bug. Pero bueno aquí ya podemos ver que hay personas. Al parecer hay muchas y están como que trabajando. Ahora vamos al segundo piso a ver que hay nuevo. Aquí en el segundo piso. Aquí podemos ver que aquí no hay nada. Sigue igual. Y acá agregaron más personas como que trabajando. Es como una oficina de hecho todo esto. Y de hecho este lugar sí me gustó mucho que lo hayan añadido en la actualización pasada. Y si se acuerdan aquí en donde estaba el segundo piso había como que en una escalera decía que iba a haber objetos en construcción próximamente. Que es aquí estaba un letrero. Entonces ahora ya nos añadieron lo demás de que iban a construir. Y podemos ver que aquí ya está la puerta. Y aquí en esta puerta encontramos a un señor demasiado raro. Como que es el empresario o el dueño de aquí. Y podemos ver que está muchísimo alto y está muy raro. Parece como si fuera un inflable o algo así. Pueden ver su estatura. Está enorme. Y acá al lado tenemos como que una especie de cárcel. Y aquí podemos ver que aquí están las celdas. Cosa que me gustó muchísimo porque nos sirve también para nuevas series. Y acá está como que el interrogatorio donde interrogan a los criminales. Y acá tenemos otras oficinas. Y acá pues podemos ver el interrogatorio. Y pues bueno, eso fue todo lo que nos pusieron. Y bueno a Kitties, vamos con los saludos del día de hoy. Un saludo a Kitty Fan, a LM, a Mariola, a Jenny Muñoz, a Yair Garay, a Valeria Pravia, Andrea López, Andrés Yará, Jason Tigre, Rubí, Grecia Fernanda, Cristina, Cacha Blink, Miranda Sánchez, a Juana Rojas, Estrella Cabrera, Alaya Odoñez, Esmeralda Bagnam, Cristina Medina y Gazami. Y bueno Kitties, esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado tanto como a mí. Y deja en los comentarios este emoji y sé de los primeros para ganarte un saludo en el próximo video. Sin más que decir, bye, los quiero. ¡Suscríbete al canal!